Este plantel es de ustedes, las puertas de este plantel están abiertas. En representación de maestros, padres de familia y alumnos de este plantel, les queremos dar las gracias al ayuntamiento, porque siempre hemos tenido una respuesta positiva a las gestiones que hemos llevado ante este. Las gestiones han sido bien recibidas, ejemplo de ello es el apoyo otorgado a nuestra institución para la construcción. Desde jamás contamos con una matrícula muy elevada, más de 600 alumnos. De hecho, esta escuela tiene el doble de alumnos que cualquier escuela de Caborca, lo que dificulta gravemente el tránsito vehicular por esta calle, por la calle 8, y que el día de hoy ya circuló como debe de ser. También damos las gracias por eso. Esta es una de las escuelas más representativas de Caborca. Todos aquí en Caborca queremos estar en esta escuela. Es impresionante la cantidad de alumnos, niños y niñas que vienen a esta escuela. Los que hemos estado aquí en clases, pues la verdad es que siempre tenemos recuerdos muy bonitos de esta escuela, la escuela 6 de abril, porque sabemos lo que representa, y sobre todo que siempre nos dieron buena educación. Yo quiero agradecer a los maestros por su dedicación, su empeño en enseñarnos bien, y tan así pues todos los profesionistas que se han desarrollado en la ciudad, pues muchos de ellos salieron egresados de aquí. Yo quiero agradecer el trámite que están haciendo con el tejaban, efectivamente. Déjenme comentarles que hemos hecho muchos tejabanes en las escuelas primarias. Sin embargo, aquí el tema es cómo cooperar, cómo ponernos de acuerdo con las mesas directivas, especialmente con los padres de familia. Tenemos que tener la participación del gobierno estatal, del gobierno municipal, pero también la cooperación de la mesa directiva, especialmente de los padres. Yo tengo ya registrado el depósito de esta escuela, así que en este año tenemos que trabajar fuerte para que quede concluido, porque al momento que hacen el depósito, la parte que les toca a ustedes ya quedó registrada, ahora nos toca a nosotros la parte final, que es conseguir el recurso estatal, conseguir el recurso municipal para hacer la obra. Entonces vamos a trabajar fuerte con eso.